La luna es un proba. Para todos. Es de pelo muy largo. La luna es un proba. El San Valentín se celebra todos los días. No tanto como detalles, pero el cariño sí existe. Sí, claro, hombre, claro que sí. A ver, entre los amigos, o si no con la pareja, en plan, no sé, salir, comer algo, ¿sabes? Algo que no se coma normalmente en el día, disfrutar. Una que otra rosa, no mucho, pero bueno, sí. A ver, a todas las cosas que nos vamos a poner. Bueno, voy. Vale. El evento de este viernes está dedicado al Día de los Desenamorados. Porque normalmente, bueno, pues febrero siempre es lo típico, ¿no? Pues se lo dedican a los enamorados. ¿Para qué? Si ya están enamorados, que lo celebren ellos. Entonces, bueno, hacemos un poquito la antítesis de este evento. Y se trata de conectar a gente que está buscando conocer a alguien interesante, a alguien especial que le apetece eso. Bueno, pues, ver si congenia, ¿no? Porque, bueno, eso no es una apuesta segura. Entonces, bueno, por lo menos ponerlos en contacto. Empezamos con un formulario previo, un poquito exhaustivo, ¿no? Y a partir de ahí es como, es el primer paso para hacer la reserva. Nos escriben, rellenan ese formulario. Y a partir de ahí empieza el proceso de reserva. Contrastamos formularios. Este sí es por rangos de edades. Es de uno de los 30 a los 43, más o menos. Y son mitad chicos y mitad chicas. Y, bueno, a partir de ahí surge todo en este caso. Vamos a tomarnos unos pinchitos, un vinito, algo muy sencillo. Porque realmente lo importante es que, bueno, que esas dinámicas entre ellos, que se conozcan. Vamos a hacer un pequeño speed dating entre los invitados. Y, bueno, como siempre elegimos espacios un poco diferentes, ¿no? Porque un bar, un restaurante es más impersonal, tienes menos intimidad. Entonces nosotros lo que queremos es que sea un espacio divertido y diferente al que está la gente acostumbrada, ¿no? Que siempre piensas, pues, en un bar, ¿no? En este caso va a ser aquí, en la tienda de María, en Bicho Vintage. Es una tienda de ropa vintage. Y, bueno, las características de la tienda nos gustan mucho. Bueno, pues es eso, precisamente es así como un poco antigua. Gracias. 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 Gracias.